¿Por qué pusimos cuatro de un lado y seis del otro lado? Muy sencillo, porque los primeros cuatro mandamientos son mandamientos hacia Dios Nuestra relación con Dios Y los siguientes seis mandamientos es nuestra relación con los hombres Los primeros cuatro es no tener dioses ajenos, no hacernos imágenes No tomar el nombre de Dios en vano y acordarnos del día de reposo Esos cuatro son nuestra relación con quién? Y los siguientes seis son nuestra relación con quién? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás En la Biblia solamente hay diez mandamientos hermano Sin embargo esta es la base y Dios nos dé la gracia para comprenderlo Vayamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 4 ¿Qué es pecado? Todo lo que no le agrada a Dios, pero si buscamos la definición en la Biblia de lo que es pecado Todo aquel que comete pecado infringe también que dice ¿Cuál es la ley? ¿Qué es pecado? Romper cualquiera de estos diez Infringe también la ley Pues el pecado ¿Es qué? Infracción de la ley Ahora uno no puede romper la ley Nos daremos cuenta que la ley nos va a romper a nosotros hermano Hay muchos cristianos que se escudan bajo la gracia Para decir que somos iglesia nuevo testamentaria Y que lo del antiguo testamento no importa Pero muchas cosas importantes sucedieron en el antiguo testamento hermanos Como el aire El aire ya no está vigente hermanos Está vigente Los animales, el mundo, el agua, las estrellas, el ser humano ¿Sabes que todo eso fue en el antiguo testamento? Hermanos, algo que Dios haya escrito dos veces no será importante ¿Recuerdas que Moisés rompió las leyes y Dios se las volvió a dar? Dos veces Y es el único pasaje que dice la Biblia Escritas con el dedo de Dios Con su dedo hermanos La ley Es el reflejo del carácter de Dios Y debería de reflejar el carácter de un cristiano hermanos La Biblia dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Ahora vayamos a Éxodo 21 Los mandamientos son importantes por quien lo dice Y habló ¿Qué palabra dice ahí? ¿Quién escribió los diez mandamientos Moisés hermano? Dios Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Versículo 2 Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de tierra de Egipto De casa de servidumbre Y nos da el primero Versículo 3 ¿No tendrás ¿Qué dice ahí? ¿O a veces lo comprendemos como Amarás al Señor tu Dios O sobre todas las cosas hermanos Lo mismo decir Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas Que no tengas dioses ajenos delante de mí ¿Qué es la palabra Dios en este pasaje? ¿Un tlaloc? Cualquier cosa Que pongamos antes que Dios ¿Pueden ser cosas buenas? ¿Puedo poner mi familia antes que Dios? ¿Puedo poner mi trabajo antes que Dios? ¿Puedo poner el Super Bowl antes que Dios? Ya vamos Me regreso un poquito Ahora hermanos Entre comillas ¿Es malo el Super Bowl? ¿Lo va a ver pastor? Sí ¿Lo va a ver completo? Por supuesto que no Porque yo regreso en la noche A poner a Dios primero Dios Es cualquier cosa Que tú pongas Antes que Él Primer mandato es No tendrás Dioses ajenos No pongas nada Antes que yo Cualquier cosa hermanos Hoy en día hermanos En el Super Bowl En Estados Unidos Hermanos Pasen tiempo en familia Y suena muy bonito El domingo No es el día de la familia El domingo es el día Del Señor hermanos Y así Dios Bendecirá a tu familia Dios es cualquier cosa Que pongas antes Que el Señor El trabajo Hay personas Hay personas que por trabajo Se alejan del Señor Hermanos Mateo 6.33 Sigue diciendo Más buscad ¿Qué hermanos? El reino de Dios Es su justicia Hay cosas que no necesariamente Son malas Pero si las pones Antes que Dios Son malas ¿Es malo hacer ejercicio Hermanos? ¿Es malo hacerlo El domingo a las 11? ¿Es malo el internet? Depende Pero que pases más tiempo En internet Que con Dios Por lo general ¿Cuánto dura una película? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿De dos a tres horas? ¿Cuánto dura una predicación? Y a veces se te hace pesado ¿Qué les parece Si la de hoy La hacemos de dos horas? ¿Sí? Hay otro servicio A la onda No se preocupen No te pesa Ver la tele Tres horas Pero si te pesa Escuchar un mensaje Una hora Te pesa leer Más de cuatro capítulos Entre comillas Ahí está nuestra lectura En la entrada Espero que ya ¿Quién ya terminó De leer Éxodo? Que bendición Gloria a Dios Hay que leer la Biblia Cualquier cosa Que se interponga En tu relación Con Dios Es un Dios 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 Dice la Biblia Que Él es un Dios Celoso Dios quiere ser El número uno De nuestra vida Hermanos Pregúntate ¿Lo es? Has guardado El primer mandamiento Amar a Dios Sobre todas las cosas No poner nunca Nada antes Que el Señor Segundo mandamiento Hermanos Versículo cuatro No te harás ¿Qué dice ahí? Versículo cinco No te inclines A ellas No vas a adorar Imágenes Hermano Y dice la Biblia En ese versículo cinco Ni las honres Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Un cristiano Debe tener Incarcia Ante una imagen Hermano Hay personas Que deben cuidar Sus santitos Yo quiero un Dios Que me cuide a mí No un Dios Que yo tenga que cuidarlo A Él Ahora vamos Fíjense Navidad Hacen este show Tan grande Para pasear El bebé Y luego lo guardan En una caja Once meses Y eso es tu Dios Pastor alguien Se va a ofender No ellos ofenden A Dios Y si la verdad Ofenda Que les ofenda El segundo mandato Es no tener Ídolos No adorar Imágenes Yo no quiero Un Dios Que se caiga No quiero Un Dios Que se despostille No quiero Un Dios Que tenga que limpiar Que tenga que cargar O que tenga que reparar La Biblia dice Que tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Pies tienen Más no andan Y semejantes a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera Que confía En ellos La Biblia dice Por tanto Amados míos Huid De la idolatría Amén hermanos Nuestro Dios Es irrompible Hermanos Nuestro Dios Es quien nos carga A nosotros Nuestro Dios Es el que nos repara A nosotros Cuando nuestro corazón O nuestra vida Está rota Él es el que nos limpia Cuando estamos sucios Él es el inmortal Es el que no cabe En una estampa No cabe En una imagen No cabe En una caja Y ni siquiera Cabe en una iglesia El cielo es su trono Y la tierra El estrado De sus pies Hermanos Tenemos un Dios Grande y poderoso Hermanos Amén Sin embargo Sé paciente Con tus familiares No le des el mensaje Que te acabo de dar A ti Es que escuché Sé paciente ¿Por qué? Porque alguien Fue paciente contigo Ahora por esa persona Muéstrale un versículo Pero sé paciente Dios va a obrar Con esa persona Como lo hizo contigo Miren lo que dice Hechos 17 29 Siendo pues Linaje de Dios No debemos pensar Que la divinidad Sea semejante a oro O plata O piedra Escultura de arte Y fíjense lo que dice Y de ¿Qué dice ahí? ¿Sabes qué es una imagen Hermano? Una imaginación Del hombre Que no me diga El que hizo una imagen Que vio a la Virgen Que no me diga El que hizo una imagen Que vio a José Que no me digan Que vieron a Jesucristo Hermanos Una imagen Es la imaginación Del hombre Independientemente Este es el segundo Es el segundo mandamiento Tercer mandamiento No tomarás El nombre de Dios En vano Hoy en día Se toma el nombre De Dios Muy a la ligera Hermanos Simplemente Ves un programa Y hay Dios Te lo juro Mateo 5.37 Miren lo que dice O hasta dice En verdad Por esta Mateo 5.37 Dice Pero sea nuestro hablar ¿Cómo hermanos? Sí, sí No, no Tú sí Debes ser sí Y tú no Debes ser no Pero ¿Qué tal? No Tú sí es sí Y tú no es no ¿Por qué? Porque tus palabras Piden credibilidad Si no las cumples Si dices que sí Hazlo Y si dices Que no No lo hagas Que tú sí Sías sí Y que tú no Sías no Que triste hermanos Es que algunas personas Piden credibilidad En sus palabras Y dicen Pero Tal cosa Cualquier cosa Llego a las cuatro Y dices Ya sabes cómo es Porque su sí No es sí Y su no No es no Y por eso Tienen que recurrir A pecar Te lo juro Mi sí es sí Mi no es no Tercer mandamiento No uses el nombre De Dios En vano Fíjense lo que dice Primera de Samuel 3.19 Dice la Biblia Y Samuel creció Y Jehová estaba con él Y fíjense lo que dice Hermanos Y no dejó caer a tierra ¿Qué dice ahí? Cada palabra Llegaba hermanos Dios nos ayuda A que ninguna De nuestras palabras Caiga en la tierra Que nuestro sí Si así Que nuestro no Si no Ahora alguien dirá ¿Y qué de malo tiene? Pues que Dios Lo dijo hermano Si uno de los mandatos Fuera no uses Calcetas negras No usaré calcetas negras No, no lo dice Pero al final del día Debe ser un mandato De Dios hermano Número cuatro Acuérdate del día De reposo Para santificarlo Regresamos a Éxodo Capítulo 20 Desde el versículo 8 Acuérdate del día De reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Más el séptimo día Vamos a leer juntos Lo que sigue Es reposo Para Jehová Tu Dios ¿Qué debemos ser El domingo hermanos? Reposar en Dios Ahora hay algunos Que nomás dicen Reposar Y se quedan ahí En el sillón ¿Verdad? Ahora Yo creo que Dios Puso el domingo Para descansar hermanos Pero que cuando Te sientas Y tú Alguada Solo Dios Puede darte Descanso en el alma Vienes a la iglesia Y sales tranquilo Porque descansas En Dios Ese himno Descanso en ti Dices voy a descansar En ti Señor Descansa en Dios El domingo Es el día De reposo A Dios Ahora Ojo hermanos El domingo Es la hora de Dios O el día de Dios Entonces ¿Valdrá la pena Congregarse el rato? Reposo Reposo Para Jehová Tu Dios Y luego Fíjense lo que dice No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Nadie Me pareció algo tremendo Hermanos Algunos han escuchado Sobre Chick-fil-Aid Un sándwiches de pollo Muy ricos En Estados Unidos Cierra los domingos Hermanos Eso que pagan renta En el centro comercial Los más importantes De todos Estados Unidos Y el domingo Dicen El domingo Es del Señor Y no se abre Y ganan más Que las otras cadenas Dios dice Yo honraré A los que me honren El domingo Es el día Del Señor Hermanos Vayamos a Deuteronomio 5.13 6 días Trabajarás Y harás toda tu obra 14 Más el séptimo día Es reposo A Jehová A Jehová tu Dios Nos vuelve A decir lo mismo No harás Nada Y al final dice Para que descanse Tu siervo Y tu sierva Como tú Versículo 15 Acuérdate Que fuiste siervo Y pensar en Dios Acuérdate Acuérdate Que esta semana Dios contestó Tu oración Acuérdate Que esta semana Dios te protegió Acuérdate Que fuiste siervo De la tierra Dice cristiana Yo no tengo que ir A la iglesia Dios está en todos lados Entonces vamos a arrancar No dejando de congregarnos Como algunos Sienen por los hombres Ahora Dios te puede hablar En el parque hermanos Dios te puede hablar En tu casa Dios quiere que vengas A la iglesia Así Dios te hablará Más en el parque hermano Es un mandato De Dios Un brazo extendido Por lo cual Jehová tu Dios Te ha mandado Que guardes El día de reposo Este es el plan De Dios hermano Descansar En Dios Como dice la Biblia Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Sabes que el domingo Es el día que nuestra alma Se alimenta El día que descansamos Internamente Todas las presiones Que cargamos en la semana Mando que guardes El día de reposo ¿Dónde hacerlo? El salmista dijo Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos La orden es de Dios Nuevamente Veros 10.24 10.25 Por el tiempo Veros 10.25 Miren lo que dice No dejando de ¿Qué dicen hermanos? Y luego Dice ¿Cómo dice? Como algunos tienen por Pues hoy si voy En la noche Pues no Hoy si Pero el miércoles El miércoles Dios conoce Mi corazón Sino exhortando No sabes que este lugar Nos exhorta a vivir Para Dios hermano Ningún otro lugar Nos va a exhortar Más que la iglesia Para servir a Dios Pastor Tommy Ashraf Dijo Si un cristiano Falla cuatro servicios Está frío espiritualmente Y él no hablaba De cuatro domingos Sino de cuatro servicios El domingo son dos Miércoles Ya son tres O sea es una semana Y un servicio Y dice ese cristiano Ya está frío Ya vimos los primeros Cuatro hermanos Para tener una buena Relación con Dios Es lo que debemos hacer Ahora si queremos Tener una buena relación Con los hombres Son los siguientes seis Vayamos a Éxodo Capítulo 20 Versículo 12 El primero En nuestra relación humana Honra A tu padre Y a tu madre ¿Qué es honra? Manifestación de respeto Admiración Y estima Hacia una persona Un cristiano Es mandado Por Dios A estimar A respetar Y admirar A sus padres Tenerlo en alta estima Tú debes tener En alta estima A tus padres Para que un día Tus hijos Te tengan a ti En alta estima ¿Cómo es posible Que un cristiano No pueda respetar A sus padres En lo que dice Mateo 15 1 Bueno hasta el 4 Por el tiempo Porque Dios Mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Padre o a la madre ¿Qué dice Vamos? Creo Me da la ligera idea Que a Dios le importa Ligera Honra a tu padre Y a tu madre Y un día Tú vas a cosechar Que tus hijos Un hijo debe considerar Que su papá Es superman Tú lo sembraste En tu padre ¿Cómo puede Alguien maldecir A quien fue El instrumento Para que vinieras Al mundo Si tú deshonras A tus padres Eres capaz De deshonrar A cualquier ser humano Efesios 6.2 Dice Honra a tu padre Y a tu madre Vayamos a Efesios 6.2 Ahora Es el primero Con promesa Honra a tu padre Y a tu madre Que es él ¿Qué dice? Ahora No es el primero Realmente ¿Qué mandamiento es? El quinto Pero es el primero Hacia los hombres Y el primero Con promesa Versículo 3 ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya ¿Qué? Si honra Un hijo A sus padres ¿Cómo le va a ir? ¿Quién lo promete? Y seas de larga vida Sobre la tierra Si uno quiere ser Longevo Y no hago Del diámetro De la cintura Sin durar muchos años Pero no debes Debes honrar Debes honrar a tus padres Ahora El versículo No dice Honralos Solamente Si son los mejores Cristianos De la iglesia Dice Honralos No dice Honralos A menos De que un día Tomen una mala decisión Dice Honralos No dice Solamente Si te dan Los mejores estudios Dice Honralos No dice Si te dio Las mejores cosas De pequeño No dice Si te vistió Y alimentó De la mejor manera Dice Honralos ¿Cómo alguien Puede estar enojado Con sus padres Hermanos Es pecado Si la Biblia Dice Que ames A tu enemigo ¿Cuánto más Tienes que amar A tu sangre? Promete bendición Hermanos Larga vida Sobre la tierra Esto no es cuestión De edad Sino de obediencia A Dios Salomón Honró a su padre Después de estar muerto Cumplió el sueño De su padre Quería edificar Una casa Al señor Y Salomón Lo honró Hermanos Después de su muerte Dice la Biblia En Colosenses 3.20 Hijos Obedeced A vuestros padres En todo Y luego dice Porque esto Agrada al señor ¿Sabes que hay algo Que agrada al señor? Que honres a tus padres Alguien pensará ¿Verdad? ¿Por qué no vino Mi hijo o mi hija A este servicio? Vamos Compárteselo Por YouTube Sexto mandamiento No matarás Que terrible Hermanos Que vivimos En un tiempo Que Es una realidad Que la gente mata Algunos Hasta por diversión No hace Dios nos guarda Y Dios guarda A México Hermanos La Biblia dice Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Vayamos a Mateo 5.21 Si el mandato Solamente es No agarrar una pistola Y dispararle a alguien O un cuchillo Y encajárselo No El mandato Va más allá Hermanos ¿Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás Cualquiera que mate Es culpable de juicio 22 Pero yo os digo Ese yo Es Jesús Que cualquiera ¿Qué? ¿Qué dice ahí hermanos? Hermano ¿Odias a alguien Esta mañana? Ok No dice odio ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Estás enojado Con alguien? Lo bueno es que A nosotros Nunca nos enojamos Cualquiera que se enoje Contra su hermano Será Pero Dios Conoce mi corazón Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Menso Quedará expuesto Al infierno De fuego No solamente Es matar Sino Estar enojado Con alguien ¿Estás enojado Con alguien? La Biblia dice Eres un homicida Vamos a Primera De Juan 3 15 Todo aquel Que aborrece A su hermano ¿Qué es hermano? ¿Y eso Quién lo dijo? Y entre comillas ¿Sabes qué es No ganar almas? ¿Sabes qué es No ganar almas? Es peor Que homicidio Bueno fuera Que se muera Y tenga a Cristo Para que se vaya Al cielo Pero que se muera Y que eternamente Vaya al infierno ¿Sabes qué dice Ezequiel? Tus manos Están llenas De sangre ¿Cuántas veces El Espíritu Santo Te dice Háblale a esa persona Que está al lado tuyo Dale el evangelio Ay no Qué pena Qué va a pensar Homicida Séptimo mandamiento No cometerás adulterio Uno será tentado José fue tentado Sin embargo dijo no Fíjense lo que dijo José Yo no pecaría Para Dios Se requiere Más valentía Y más sombría Para decir no Que para decir sí Te lo voy a repetir Se requiere Más sombría Para decir no Que para decir sí Y que gente Y que gente luego Quiere venir a la iglesia Para coquetear Con alguien Hazlo por Dios Hermano Hazlo por tu pareja Hazlo por tus hijos Porque en el pedestal Que te tenían Hermano Ese día Te derrumban Ni te avientan Al infierno ¿Cómo te atreves A hacerle eso A mi mamá? Ahora Esto va más adentro Aún habla De la vestimenta Adecuada En lo que dice Proverbios 7 Realmente está El versículo 23 Pero le vamos Hasta el 10 Cuando ve Que una mujer Sale al encuentro Con ¿Qué palabra Dice ahí hermanos? ¿Qué palabra Es atavío? ¿Qué palabra Es atavío? Esto va Todavía más atrás Desde la manera En que uno viste Y no falta La que diga Pues la que no enseña No vende Pues es que No estás a la venta Con atavío Eso es apariencia En lo que dice Primera de Timoteo 2 9 Dice la Biblia Así mismo Que las mujeres Y también de ropa ¿Qué dice ahí? Con pudor Y modestia Se ha perdido El pudor Hermanos En esta generación Se critica El pudor Pero Dios No lo critica Dios está a favor Del pudor Pudor Y modestia No con peinados Sustentosos Ni oro Ni perlas Ni vestidos Costosos Versículo 10 Sino con qué Como corresponde Mujeres Que profesan Piedad Si debe Hablar más Lo de adentro Que lo de afuera Sin embargo Lo de afuera Refleja lo de adentro Para todas las personas Que dicen Que lo importante Es el corazón Estoy completamente De acuerdo Pero lo de adentro Pero lo de afuera Refleja Como está el corazón Nuestra vestimenta Muestra quiénes somos Buenos cristianos Fallaron en la Biblia Hermanos No digas Nunca me puede pasar A mí Le pasó Al hombre más fuerte A Sansón Le pasó A Padre Abraham Hermanos Le pasó Al hombre más sabio Salomón Le pasó Al dulce cantor De Israel David Y el pecado Trae consecuencias Hermanos El adulterio Trae enfermedades El adulterio Trae divorcio Falta de confianza En tu pareja Siempre va a dudar De ti Y tú vas a dudar De ella Pensando que Actúa igual que tú Y ahora Pérdida económica Porque el pecado No es gratis Sin embargo Tampoco comienza Ahí hermanos Es todavía más profundo El asunto Vayamos a Mateo 5.27 Entre comillas También aquí Incluye La pornografía ¿Oíste qué fue dicho? ¿Qué dice hermanos? Pero yo os digo Este es Jesús Que cualquiera ¿Qué? ¿Qué palabra dice Hermanos? Mira Bueno Dice Piensa Mira O sea Uno va caminando Pasa una persona Vean mis ojos Ahí Soy un adultero Te lo voy a repetir A ver si no la captaste Va pasando Una hermana Adultero Adultero Y adulteró con ella En su corazón Por mirar Hermanos ¿Sabes qué Job dijo Yo hice un pacto Con mis ojos Para no mirar Una virgen Octavo Mandamiento No robarás Si no es tuyo No lo tomes Si no es tuyo No lo tomes ¿Cómo quieres Que Dios te bendiga Si te atreves A tomar Lo que no es tuyo? Ten contentamiento Con lo que Dios Te dio a ti Herman Que entre comillas Es mucho A veces robas En el trabajo Porque te pagan Ocho horas Y trabajas seis Es como morderle La mano Al que te ha de comer Ahora hermanos Pagas tus impuestos ¿Qué tiene eso que ver? Estamos en la iglesia Al César Lo que es del César Si pagaste el predial Al César Lo que es del César Y luego ¿Qué sigue hermanos? Y a Dios Lo que es de Dios ¿Sabes que es triste Que hay cristianos Que le tienen más miedo A Hacienda Que a Dios? Lo voy a repetir Hay cristianos Que le tienen más miedo A Hacienda Que a Dios Vamos a Malaquías 3.8 Y empieza con una pregunta ¿Robará el hombre a Dios? Creo que la primera respuesta Es que uno diría ¿Cómo un hombre Le va a poder robar a Dios? Y dice Sí, pues vosotros Me habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos En vuestros diezmos Ya no aplica ¿Sabes que es lo más atacado No es el diezmo? Y ganar almas ¿Sabes quién es la persona Que se enoja del diezmo? El codicioso Quema más su dinero Que Dios Queda su diezmo ¿Sabes qué dice? Amén En vuestros diezmos Y ofrendas Versículo 9 Malditos sois ¿Qué dice? ¿Sabes por qué no te rinde tu dinero? ¿Le robaste a Dios? ¿Por qué no te alcanza? ¿No puede hacer Dios más con el 90% y su bendición? ¿O no es Biblia? ¿O nomás vas a agarrar la parte que te gusta? La nación toda me ha robado Versículo 10 Trae todos los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y fíjense lo que dice hermanos Y probadme ahora en Singular Es el único texto de toda la Biblia Que dice que le pruebes a Dios De toda la Biblia ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro Está tu corazón hermano Si no Os abriré las ventanas de los cielos ¿Tú crees que Dios puede abrir las ventanas de los cielos? Entonces ¿Por qué no le das tu diezmo a Dios? Muy barato decir amén Otra cosa es fielmente dar tu diezmo En una iglesia yo no creo que ni un 20% de las personas dan su diezmo Ahora hermano No des ni siquiera ofrendes hoy hermano No des nada Es tú quien te pierde la bendición La iglesia no te necesita a ti Tú necesitas la iglesia No quiere ser no ningún problema Es Dios quien suple las necesidades de esta iglesia Pero eres tú quien necesita la bendición de Dios No solamente dice diezmos También dice ofrendas No solo es el diezmo También es ofrendas Dios nunca ha puesto en tu corazón Apoyar pro templo Dios nunca ha puesto en tu corazón Apoyar a un misionero Este miércoles vive un misionero a África ¿No te gustaría hospedarlo? Ni un amén Me gustaría que alguien viniera y me dijera Pastor como quiero serle de bendición yo a un siervo de Dios ¿Pudiera yo invitar a comer al misionero? Adelante hermano ¿Pudiera yo invitarlo a cenar después de que dé el mensaje? Porque yo quiero un poquito de esa bendición ¿Pudiera yo esperar al siguiente misionero que venga? Nunca lo digo y nunca lo voy a preguntar a nadie hermanos Pero entonces no crees tú lo que dice la Biblia Yo lo creo y por eso esta iglesia también recibe misioneros Si no los apoyan los cristianos ¿Quién lo va a hacer hermano? Amén Noveno mandamiento No hablarás contra tu falso Contra tu prójimo ¿Qué? O más entendible ¿Verdad? No mentiras Pregunta hermanos ¿Existen menteritas blancas? Píntala verde si quieres Para Dios es pecado No seas mentiroso No hay que mentir hermanos Miren lo que dice Proverbios 12.22 No hables falso testimonio Los labios mentirosos son ¿Qué dice? ¿Qué creen que significa la palabra abominación? ¿Alguien? Algo que no le agrada Pero va todavía más así Algo como que te dan ganas Que te desagrada a tal grado de vomitar O sea Náusea hermano A Dios le repugna Cuando mientes Ahora piensa en que te hace a ti vomitar Aparte de la América Es enojar Es enojar como 20 O sea hermano Agarrar una cucaracha y darle una mordidita así Que se cruja Así es lo que opina Dios cuando tú mientes Hermano deliberadamente Es como una cucaracha Una mordida Ahora Más entendible No creo poder serlo ¿Mientes? Fíjense lo tremendo de este pasaje Si me encanta este versículo Los labios mentirosos son abominación a Jehová Y luego fíjense lo que dice Pero ¿Los qué? ¿Qué palabra dice ahí? El que habla no hace Y el que hace no habla Los labios mentirosos Dios los vomita Pero los que hacen su verdad Son su contentamiento No son los que dicen Son los que hacen Que Dios dice Tengo contentamiento de esta persona No digas hermano Haz Los mentirosos hablan Los verdaderos hacen Proverbios 6.16 Proverbios 6.16 Leé hasta el 19 Seis cosas ¿Qué palabra dice ahí hermanos? Uno dice Le disgustan a Jehová Dice Aborrece Jehová Y aún si Te abomina su alma Versículo siguiente Leé hasta el 19 Los ojos altivos La lengua ¿Qué dice ahí? Ahora fíjense Seis cosas Aborrece Jehová Y repite la misma Dos veces Yo creo que Lo aborrece De una manera La lengua mentirosa Las manos Derramaduras De sangre Inocente Por eso estamos En contra del aborto El corazón Que maquina Pensamientos Inicuos Cuando yo tengo Mal pensamiento Dios me aborrece En ese momento Los pies Presurosos Para correr Al mal Para derramar Sangre El testigo Falso Me repite El mismo Dos veces Y fíjense Como lo cierre En un combo Combo cuates Y el que siembra Discordias Entre hermanos ¿Sabes yo como le llamo a ese? Un perverso Ni siquiera es inico Es un perverso Hermano Y dudo de su salvación Siembra discordia Ojo Se necesitan dos Para el falso testimonio El que la dice ¿Y quién crees? Supongamos que yo tengo Falso testimonio Y voy y le digo Oye ¿Escuchaste lo del hermano? ¿Qué nombre le digo? No se preocupe Se requiere de dos Porque si uno nomás habla Pelico Ya Dios lo abomina Mi problema Es que me encanta Escuchar algo malo Hermano El problema Es que Cuéntame algo malo Por eso tiene tanto Éxito Facebook Porque nos gusta El chisme hermanos Decir el pastor Kevin Wynn El chisme es como el chicle Para nada sirve Pero ahora como entretiene Arrecha metro El problema es que Estén dos El que lo dice Y el que Dime más Y alguien se excusará No, no Yo no digo Yo nomás escucho Entonces tú eres como Un bote de basura De nada Decía un pequeñito Preocúpate por ti Tengo un hobby hermano Gana almas Si los mismos cuchillazos Que te avientas Ganarás almas Aquí ya tendríamos Un balcón El mundo sería salvo Existe otro tipo de mentira Vamos a 1 Juan 2 4 Que bueno es venir a la iglesia Miren hermanos 1 Juan 2 4 Dice la Biblia El que Que dice No, que fácil es decir El que dice Yo Yo le conozco Yo soy salvo Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso ¿Sabes cuál es el otro mentiroso? El cristiano Que dice ser cristiano Pero no hace nada Que haya sido cristiano Decía alguien Gazna como pato Camina como pato Se junta con patos Es un Habla como inconverso Se viste como inconverso Se junta con inconverso Es un Es un cristiano Pastor No juzgue No juzgue Un inconverso Es un mentiroso Décimo mandamiento No codiciarás Ahora algunos lo conocen Como no codiciarás La mujer de tu prójimo Pero eso no es el mandato Versículo 17 No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Su siervo Su criada Su buey Su asno Y entre comillas Como alguien puede codiciar La mujer de su prójimo Hermanos Ni cosa ¿Qué dice? No codiciarás Codiciar es desear mucho Hermanos Y la raíz Y la raíz Es que no estás satisfecho Con lo que Dios Ha hecho contigo La raíz Vayamos a 1 Timoteo 6 9 Dice la Biblia Pero Los que quieren ¿Qué palabra dice ahí? Quieren enriquecerse No dice gente que es bendecida Gente que quiere Pues es una persona Que no tiene absolutamente nada Y es lo que más anhela El que quiere enriquecerse Cae en tentación y lazo Y muchas ¿Qué dice ahí? Codicias Necias Y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos los males Es el amor al dinero No es el dinero Es el amor Al dinero Fíjate lo que dice El cual codiciando Algunos El cual codiciando Algunos El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Es bueno querer salir adelante Pero sin la desesperación De ponerlo después de Dios Dios siempre es primero Y que sea Dios Quien bendiga tu trabajo Hermano Dos maneras De ser felices Tener todo lo que deseas O desear todo lo que tienes La primera es imposible Tener todo lo que deseas O desear todo lo que tienes ¿Sabes por qué codicias? Porque no estás contento Hermano No estás satisfecho Con lo que Dios te ha dado Y luego cristianos Se atreven a decir Es que Dios no es justo No, si fuera justo Estaríamos en el infierno ¿Qué es lo contrario A codicia? Dar Hay gente que no te invita Ni unos chicles Hermano Mira lo que dice Proverbios 21.26 El antónimo es Dar Proverbios 21.26 Dice la Biblia Hay quien Todo el día Amano Eso debe ser desgastante No dice en la mañana Una hora Otra hora en la tarde No Todo el día Codicia ¿Cuál es el antónimo? Pero el justo ¿Qué hace? Da Tú das Si no hay codicia En nuestro verso Y dice la Biblia Y no detienes Su mano Es cuestión de estar contento Con lo que Dios te dio Que apartes mucho Vamos Vayamos a Filipenses 4.11 Le doy al 13 Dice la Biblia No lo diga No lo digo porque tenga escasez Fíjense hermanos Pues he aprendido a Pablo El mejor cristiano Dijo He aprendido Nadie nace contento Uno aprende a ser contento A estar contento Tener contentamiento Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea mi situación Versículo 12 Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Y lo encierra el 13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Sabes que la promesa De todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No es Para usarla como tú quieras Sino que Dios te va a ayudar A salir adelante Cualquiera que sea tu necesidad Sea que estés arriba O estés abajo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece La ley Los mandamientos No existen para ser una carga Sino para vivir en armonía Con Dios Y con los hombres Hermanos ¿Se imaginan un mundo Que guardara los 10 mandamientos ¿Te imaginas un mundo Que guardara los 10 mandamientos? Olvídate del mundo ¿Cómo está tu mundo? Comienza por ti Tal vez no puedas cambiar el mundo Pero puedes cambiar tu vida Si este fuera un examen de 10 ¿Cuál sería nuestra calificación? 9 8 7 De panzazo ¿Sabes qué dice la Biblia? Si uno infringe a uno Es culpable de los 10 Vamos a ponernos de pie ¿Necesitas que Dios te ayude En uno de estos? ¿Por qué no venir al altar esta mañana? ¿Por qué no doblar nuestras rodillas Delante de Dios Y pedirle que nos ayude? Si fuera un examen ¿Cuál reprobaste esta mañana? No tendrás dioses ajenos Delante de mí Hermano ¿Has puesto algo Antes que Dios? Algo Alguien Cualquier cosa Que tú ames Más que Dios Aunque sea bueno Es pecado No adorarás imágenes Si tú tienes una imagen Es tiempo de romperla Porque Dios es celoso Y Él es el único No tomes el nombre De Dios en vano Que tú sí sea sí Y también Que tú no sea no Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Este día es un día especial A los ojos de Dios Nos apartamos De todas nuestras cargas Que tenemos allá afuera Para venir y tener reposo A Dios hermano Donde tu alma Es retada Y confortada Donde Dios nos dice Que debemos de cambiar Y animarnos Cuando estamos desanimados Honra a tu padre Y a tu madre ¿En qué estima Tienes a tus padres? Hónralos Dios promete Darte larga vida Y bendición Ver días buenos Hermano No matarás ¿Odias a alguien Esa mañana? La hebra no solamente Habla de odio Dice que si estás enojado Contra tu hermano No cometerás adulterio ¿Estás viviendo De una manera correcta? ¿Le has sido fiel A tu esposa? No solamente físicamente Sino en tus ojos ¿Has visto pornografía? ¿Has coqueteado Con alguien en tu trabajo? ¿Le has sonreído A alguien en la iglesia? ¿Volteas a verla De una manera indecente? Es tu hermana en Cristo No robarás Sé un cristiano íntegro ¿Cómo le vas a pedir A Dios que te bendiga Si tomas lo que no es tuyo? ¿Has dado tus diezmos hermano? ¿O esa parte No aplica a tu vida? Y vas a tasajear La Biblia como a tú quieras Vosotros me habéis robado En vuestros diezmos Y ofrendas No mentirás Hay gente que hasta Le da gusto mentir No, no mientas Ahora no debes defenderte Tú simplemente Haz la verdad Que sea Dios tu respaldo No necesitas el respaldo De nadie más Más que el de Dios No codiciarás nada De tu prójimo Hermano No hay codicia En tu corazón Anhelas Lo que otros tienen Y no estás satisfecho Con lo que Dios Ha hecho por ti Con los ojos cerrados Nadie está viendo Tal vez alguien Viene esta tarde Y tú amas a Dios Pero tú tienes la seguridad De ir al cielo El día de tu muerte Te tengo buenas noticias Dios te ama Y te quiere salvar Si quisieras tener la seguridad Si quisieras tener la seguridad Y ir al cielo El día de tu muerte Pudieras levantar tu mano Para orar por ti Gloria a Dios Por esa mano Dios le bendiga Si la puede levantar nuevamente Por favor La de atrás Padre gracias te damos Porque eres bueno Gracias por hablarnos Señor Y gracias por dejarnos Una ley perfecta Ayúdanos primero A tener una buena relación Contigo Señor Guardando estos cuatro mandamientos Y posteriormente Guardar estos seis Para tener una buena relación Humana Danos de tu gracia Y sé tú quien nos ayude En el nombre de Cristo Te lo pedimos Amén